Tengo algo que decirte antes de que salga el sol Tengo algo que decirte antes de que salga el sol Antes de que salga muy temprano quedaré ahogado A veces quiero dejarte pero no consigo hablar A veces quiero dejarte pero no consigo hablar No podía hablarte no antes de que salga el sol Before you kiss me take a look at yourself Before you kiss me take a look at yourself Salgo muy temprano quedaré ahogado There we go. Ahí va. Gracias. 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 Gracias.